El fujimorismo y nostálgicos de dictaduras nuevamente quieren censurar la historia y negar hechos que conforman nuestra memoria como país. Así pasó con la ficción La Casa Rosada o con el documental El viaje de Javier Heró. Y esta vez el documental Hugo Blanco, Río Profundo, de la cineasta Malena Martínez, ha sido víctima de ataques ante un film que no se ha visto ni discutido. Las redes sociales se han llenado en estos días de pronunciamientos con el fin de censurar la difusión del film. Que fue producido y realizado con fondos de la propia directora y con recursos de instituciones austriacas. En estos comunicados se ignora que Blanco, además de cumplir un rol en la lucha por la reforma agraria en los años 60, también participó en la Asamblea Constituyente en los años 70 y fue diputado del Perú en los 80. Es decir, una persona que puede tener más títulos democráticos que aquellos que firman estas cartas censoras. Además que el documental de Malena Martínez, además de ser un retrato de Blanco, como activista, como político, como militante, como defensor del medio ambiente, como defensor de la tierra, es también el retrato de una comunidad, del sentir de capesinos, de comuneros, de habitantes de la convención en Cusco que buscan cómo encontrarse con esa memoria, cómo encontrarse con esos discursos que muchas veces en la historia les han sido negados. ¿Cómo no conmoverse con esas imágenes de los habitantes de la convención que tienen ansias de recuperar su memoria? Cualquier censura busca menoscabar al espectador. Cualquier censura busca entender al espectador como una persona que no tiene capacidad crítica. Por eso que estas demandas que piden acabar con ese tipo de feelings quieren determinar qué es lo que deben ver los peruanos y peruanas a partir de criterios sumamente arbitrarios, muchas veces ignorantes e irracionales. No es posible que se acuse a diestra y siniestra de terrorista, comunista o de ruco o a cualquier cineasta o artista que quiera expresarse o que quiera representar fragmentos de nuestro pasado. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos más apertura, más fomento al cine, más difusión para que más peruanos y peruanas puedan acceder a esas memorias y propuestas y dialogar a partir de ellas. Películas como Prueba de Fondo, Casos Complejos, Uyaypacha, La Bronca han recibido fondos públicos precisamente para que puedan llegar a ser vistos por los peruanos, para que puedan llegar a escuelas, para que puedan llegar a universidades, más allá de las usuales carteleras comerciales. En Perú no existe censura desde 1979. No es posible que a esas alturas del siglo XXI, en que todos los países apuestan por una cinematografía, ofrecen y concursan fondos públicos para el cine, en Perú se esté poniendo en tela de juicio si es que debe haber apoyo o no al cine. En días de pandemia, en que estamos en una emergencia sanitaria, la cultura y sus trabajadores han sido vapuleados, y es urgente reivindicar el valor del cine como medio para conocernos, para interpretarnos, para que podamos construir historias y memorias. Soy Mónica Delgado, crítica de cine, y esta fue una explicación contra la censura en el cine peruano en tres minutos.